¡Saludos! Gabriel con Fragavi, me puse cómodo. El motivo es que te traigo un top 35 de fragancias con la nota del tabaco. Una de mis notas favoritas. Te quiero compartir las 35 mejores de mi colección de todo rubro. Desde las más económicas hasta las más caras, pasando por las árabes diseñador y nicho. Si te interesa, acompáñame. Visto y considerando que hace rato que nos sacó un video con fragancias con la nota del tabaco, hice un escaneo de mi colección para compartirte nada más ni nada menos que 35. Más que reseñarlas, te las voy a presentar para no extender el video por la eternidad. Empezamos por las más económicas hasta las más caras. Arrancamos. La Tafa Adeb. Tabaco, canela, vainilla, notas de incienso, oud, especias, patchouli y madera. Es una exquisitez. Huele riquísimo y totalmente versátil. Duración y proyección moderadas a buena. Toda ocasión. Y precio imbatible. La segunda es Insurrection 2 Wild, que oscila entre la descontinuada Mugler Pure Haban y Serhoff Naxos. Maravillosa fragancia. Riquísima. Exquisita y un precio formidable. Una que hay que tener todo tiempo y ocasión. Las de tabaco a veces suelen ser inclinadas más para climas frescos, pero depende porque muchas de estas la verdad que la combinan con notas cítricas y algunos acentos verdes que también aplican para climas relativamente cálidos. Tres, de Asdaf, Mah al-Sultan. Estas son todas árabes las que te estoy presentando por ahora. Hermoso frasco a tercio pelado y un aroma que raja la tierra. Riquísimo, la verdad. Especiada, tabaco, maderas, incienso, mirra, safrán y toquecitos dulzones con el ámbar. Muy buen precio, formidable, calidad nicho. Una que me fascina con un tabaco dulzones tabac de Maison Alhambra. Un clon de Dior Tobacolor. Oh, buenísima. Anótala esta porque está 10 puntos y precio bastante asequible. 5 Aljaramain Amberwood Tobacco Edition. Un clon de Tom Ford Tobacco Vanili. Estas simas para climas frescos y la verdad que las que tienen la nota del tabaco son para vestimenta formal y también obviamente casual, pero va muy bien esta para actividades especiales. Todas estas con tabaco, fantásticas. Y Maison Alhambra también hizo un clon de Tobacco Vanili de Tom Ford que se llama Tobacco Touch. Estas actualmente no es tan fácil conseguirlas, pero una alternativa bastante buena. Fueron 6 árabes, algunas económicas. Ahora, diseñador. Una fresca de tabaco es CK Shock for Him de Calvin Klein. Una clásica. Lavanda, mandarina, pepino, tabaco, albahaca, cardamomo, pimienta y además del tabaco, patchouli y maderas. Sigue siendo una muy buena opción para toda ocasión. Qué poético andamos. Dentro de las económicas es una que todavía vale la pena. Esta no deja de ser una maravilla John Barbatos Vintage que lamentablemente dura y proyecta poco. Hay que echarse bastante, pero es una joya en cuanto a las notas. Membrillo, ruibarbo, canela, albahaca, lavanda, jazmín, tabaco, gamusa, tonka y patchouli, entre otras notas. La verdad que es una exquisitez con un tabaco acuerado, como el frasco, que encanta. Sofisticada. Muy buena, excelente precio. Cigar de Remy Latour que vale 2 pesos realmente. Que te la compras con el cambio de los mandados. Es una fragancia bastante decente con la nota del tabaco. Un tabaco seco. Un envase que no me gusta para nada. Pero, ¿qué más podemos pedir? No huele mal. Está buena dentro de todo. Hay gente que le escapa porque es tan barata realmente. Que si me la echo se me cae la piel. No es cierto. Está buena esta. De hecho es una fragancia que tiene unas notas espectaculares, escuchá. Sale con ciruela, piña, bergamota, pera y limón. En el corazón varias flores, entre ellas el jazmín. Y en el fondo tabaco, patchouli y maderas. No, está buenísima. Por lo que sale, la tuve que probar en piel. Fragavi le recomienda. Te quiero cuidar el bolsillo. Cigar de Remy Latour. No llega a los 20 dólares. La vuelvo a su cofre. Me gusta tenerla ahí, más que afuera. Cuatro de Zara, que con tabaco han hecho muy buenas fragancias. Intense Dark Exclusive y Rich Warm Addictive. De estas dos me gusta más Rich Warm Addictive. Pero las dos, la verdad que son buenísimas. Y generalmente te la venden juntas por un precio tentador. Por eso Fragavi se compró las dos. Y con mano izquierda voy a tirar un poquito. Buenísima. Calidad-precio, excelente. Duran y proyectan moderadamente. En estas vamos a hablar de 6 horas. Echándose una cantidad suficiente. Pero un aroma fantástico. Otra bastante reciente que tiene tabaco y dulzón al mismo tiempo es Antique Brown. Esta es una verdadera joya. La verdad que me fascina. Antique Brown, de las últimas que salieron. Dulzona, amaderada, tabaco, unos toquecitos cítricos. Bien hecha, rica y con una duración bastante decente. A mí me dura 6, 7 horas fácil esta. Además está riquísima porque declara praline, miel, vainilla, junto con manzana. Y ahí está el tabaco dando vueltas, señores. Fabulosa. Toda ocasión, buena vestimenta. Vas a andar como un duque con esta. Y no contento con esa, Sara siguió sacando otra línea de tabaco compuesta por tres. Esta es una de ellas que me encantó que es Tobaco Tango. Tapa de madera, puesta a presión. Tapa de madera, muy rica. En la caja también trae las notas. Azafrán, almendra, rosa, ylan ylan, madera, tabaco, lábdano, incienso y tonka. ¡Oh, qué locura! Rica, me encantó esta a mí. Apuntala, tabaco tango. Y te bailás un tanguito mientras la disfrutás. Vamos con algunas de diseñador, precio medio. Otra clásica es Versace de Dreamer. Ya casi no me queda y regalé una botella completa. Tabaco fresco, rico. Más vale clásico para gente quizás mayor. No la veo mucho para jóvenes esta, pero no deja de ser riquísima. Toque de seriedad, versátil todo tiempo, formal y casual, 10 puntos. El tabaco siempre le da ese acentito sofisticado. Una de mis favoritas es Asaro Wanted by Night. Quizás más que los otros flankers. ¿Por qué? Porque esta trae frutas, canela, mandarina, lavanda, limón, incienso, tabaco, vainilla y cuero. Es una de las que combina el tabaco y el cuero como pocas, bien hecha, romántica, sofisticada, elegante. Más para climas fresquitos, pero funciona bien en todo tiempo. No te la pongas con 40 grados centígrados de calor. La quiero seguir oliendo. Está bárbara. Fragado y le gusta esta. Como ahora está hypeada la otra de Most Wanted, que la traigo por ahí. Esta le bajaron el precio, así que aprovechá. Dentro de la misma línea, una bomba de cumplidos es Spice Bomb Extreme de Victor & Rolf. Esta es gloriosa. Dura 8 horas, proyecta por 2-3 horas. Cumplidos, rica, elegante, sofisticada, varonil, etc. 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 Las tiene todas estas. Otra que las sigue rompiendo es The One of the Perfume de Dolce Gabbana. Pomelo, albahaca, cilantro, cardamomo, jengibre, tabaco, ámbar y cedro. Bien mezclada. Las cantidades correctas hacen de esta fragancia una maravilla. Súper elegante, súper rica, súper amada por todo el mundo. Y esta versión, la Eau de Perfume, te recomiendo porque dura más que la Eau de Toilette. La Eau de Toilette dura muy poco. Esta sí te aseguran unas 6 a 8 horas con buena proyección. Dolce Gabbana The One of the Perfume. Exquisita, elegante y aún casual. Vas a andar 10 puntos. 18-21 Sweet Tabacco Spirit. Esta, aunque no declara la nota o acorde del tabaco, parece que la mezcla de algunas de esas notas le dan un aroma bastante parecido. Y el nombre de la fragancia incluye tabaco. Así que, aunque no lo declara, yo se lo siento. Aún así es una fragancia exquisita, con vainilla, vino tinto, tonka madera, safrán. Así que esa combinación crea el aroma al acorde de tabaco. Súper elegante, dulce y especiada. Unos puntitos metálicos también. Fijate si la conseguís. 18-21 Sweet Tabacco Spirit. Otra que es un poco difícil de conseguir es Pre-De Provence 63. Pro-Rome. Esta está muy buena también. Probadores. Y aunque ya las he usado bastante, me encanta olerlas. Riquísima. Te paso las notas. Notas cítricas, amaderadas, ciruela, hojas de violeta, cuero y tabaco. ¿Será posible? Me las quiero poner todas. Un tabaco dulzón. Con toquecitos florales. La verdad que esta también súper elegante. Apuntatela y quizás buscando y buscando la encuentres. Esta está buenísima. Pre-De Provence 63. Quizás la duración y proyección no es lo mejor. 5-6 horas en piel. Un poquito más en ropa. Pero bueno, el aroma es realmente exquisito y elegante. Subimos el escalón a unas de diseñador alta gama. Esta calidad nicho, Chopar Rosa Malaki. Gloriosa fragancia. Mientras la vuelo, fíjate el frasco. Esta es una de las que me encanta de diseñador. La verdad que todas me gustan, ¿eh? Pero esta está un escaloncito arriba. Un poquito más elegante, sofisticada, mejor proyección, duración. Mezcla muy bien la rosa, el tabaco, lo dulce, lo amaderado. Y también con acentitos de cuero. Elegancia en una botella. Esta, fantástica, ¿eh? Para que la consigas. Si te gustan las notas de tabaco y cuero. Hace poco conseguí una de Fran Bocler que también oscila entre los nicho y diseñador. Se llama simplemente tabaco. Ciruela, jengibre, clavo de olor, tonka, madera, vainilla, terrosita con el vetiver. Y obvio el tabaco está ahí. Calidad espectacular. Me compré la botellita chica, pero me encanta. Quizás esta un poco más para climas frescos. Muy buena duración, 8 horas esta si te rinde. Y huele excelente. Una maravilla que le han descontinuado los de Paco Rabanne. Es la One Million Privé. Esta también con un tabaco sofisticado. Pero riquísima. Le saca cabezas a otras One Million, pero difícil conseguirla. Sin embargo, una joya de la perfumería. Canela, mandarina, tabaco, mirra, patchouli y tonka. Súper elegante. Y una que no puede ni debe faltar en una colección de tabacos. Tabaco Vanille de Tom Ford. Ya te mencioné los clones. Esta es la original. Que es tan buena que la clonaron hasta el cansancio. Tabaco y vainilla en su mejor dimensión. Punto. Súper elegante. Llena habitaciones. No a todos le gusta, pero al que le gusta, la adora esta fragancia. Tobaco Vanille de Tom Ford. Te paso un par de nichos a buen precio. Montal Ud Tabaco. Versión de 50 mililitros. Está buena. Dura bastante. Una clásica de Montal que gusta. Probamos un poco. Siempre con muchas notas, como lo hace Montal y aún Mancera. Pero viene hecha a buena calidad las notas, proyección y duración bestial. Ahumadita, especiada, con el Ud y el tabaco. La verdad que muy rica. El frasco de 100 mililitros viene en color rojizo. Ud Tabaco de Montal. Otra nicho económica es The Wood Collection y esta es Sunrise. Me encantó, señores, esta fragancia. Tabaco también. Dulzón, amaderado, sofisticado, elegante, rico, duradero. Esta también, para que la busques. No declara demasiadas notas, pero tiene tabaco, vainilla, maderas, algunos acentitos cítricos. Súper rica y a un muy buen precio. Otra fenomenal Surge Lutens, Chergie. Qué curiosa la tapita. La vuelo, para recordar el aroma. Miel, incienso, tabaco, iris. Esas cuatro notas ya te deberían llamar la atención. El iris y el tabaco le dan esa impronta elegante. La miel, ese tonito dulzón. Es súper esta fragancia. Y acá se van elevando los precios. Una con un tabaco súper amable es Olala de Teo Cabanel. Porque esta, además del tabaco, tiene avellanas, azafrán. Yo le siento acentitos de iris, tonca, sándalo. Un tabaco súper asentado, amable. Que no es la primera nota que vas a sentir, pero súper elegante. Teo Cabanel, Olala, cuatro estaciones y ocasiones bien vestido. Aunque casual también funciona. No mucho que agregar de la bestia roja, mancera red tobaco. Esta es la versión antigua, con la tapa rosca. Que es una bomba. Súper fuerte. Súper especiada. Súper rica. Hay que dejarla sentar un poquito en el cuerpo. Porque es bestial. No te la querés poner e ir a abrazar a tu mujer. Porque te va a perseguir y decir, salí de acá. Dejala sentar. Y después, sí, te acercás. A un metro de distancia. Porque esto proyecta una bestialidad. Así que cuidado con las atomizaciones. Escuché que la habían reformulado. Que bajó la potencia. Bueno, desconozco porque no tengo otro badge. Este es el antiguo. Comentame si has comprado algún badge nuevo y no te proyecta bien. Me gustaría saberlo. Otra que es una bestialidad en las fragancias. Nicho, con tabaco. Es de Tiziana Terensi Lauda Nonero. Una fragancia nuclear con notas de coñac, tabaco, ámbar, romero, ceniza, miel, unos acordes de piedras, iris, rosa, incienso, vainilla, vetiver. La verdad que es una monstruosidad. Una fragancia bestia que hay que entrenar el olfato. Una nicho súper amable y súper rica y un precio bastante decente es Find Your Flames de Nishane. Esta además del tabaco, tiene notitas de coco, tonka, unos toques de ron y madera de cedro. La verdad que es riquísima. Duración excelente, 8 o 10 horas aún más. Y una proyección muy buena, 2 o 3 horas. Súper rica. Esta sí te trae cumplidos, es agradable. Si querés iniciar con un tabaco amable, esta es buenísima. Find Your Flames. Dos de Serhoff, esta es Decas de la colección 1861. Un tabaco frescón y dulce, mandarina, tabaco, vainilla y acentitos de nardo. La verdad que es muy, muy rica, elegante. Bastante fresca también, eh. Decas, súper versátil esta. Toda estación, toda oportunidad, toda ocasión también. Esta funciona súper bien y con la calidad de Serhoff que es maravillosa en cuanto a los ingredientes que utiliza. A mí me gustan mucho las de Serhoff. No hay con qué darle, son maravillosas. Y el precio de esta también es bastante elevado. Infaltable es la maravillosa Serhoff Naxos. Un ícono, un pilar de la perfumería. Elegante, exquisita. Esta va en el cuello porque si hay algo que tengo que oler es a tabaco, miel, acentos avainillados, canela. ¡Wow! Esto es monumental. No necesito hypearla porque ya ha estado hypeada por cantidad de años y la verdad que se lo merece. Dura, proyecta, muy bien, gusta a todo el mundo, una bomba de cumplidos, las cumple todas. Quizás un poco más inclinada, tres estaciones, primavera, otoño e invierno. No tanto para el verano pero para ocasiones elegantes la rompe. Naxos. Precio bastante saladito. Y llegué a mi top 3 de las fragancias con tabaco. ¡Vamos! Parfum de Marley Herold. Herold es simplemente calidad pura. Tabaco, vainilla, canela, incienso en su mejor expresión. Toquecitos terrosos con el vetiver, 10 horas de duración, 2, 3 de proyección. Si te gusta el tabaco, la vainilla, la canela, esta es monumental. Fantástica, riquísima. Parfum de Marley Herold. Una que hay que probarla. Otra que me rompe la cabeza es Inicio Side Effect. Ron, vainilla, tabaco y canela en su esplendor. ¡Oh! ¡Qué rica que está! Calidad de locos. Esto la verdad que dura 10 horas, proyecta súper bien, ocasiones de uso, bueno, digamos elegante, climas frescos. Esta no la veo para climas cálidos ni aún para primavera porque es una fragancia fuerte, pero sofisticada, totalmente elegante. Inicio Side Effect, número 2 para Fragave. Y en mi puesto número 1 ubico a Mouache Opus 14 Royal Tabaco. Fragancia superlativa. Impresionante. Apoteósica. Te eleva a un metro del piso. Esto, para lo que le gusta el tabaco, es una experiencia superior. Con esto termino mi lista de 35 fragancias de tabaco. La verdad que no sé si me habré olvidado alguna, pero ya con estas tenés para completar tu colección por unos cuantos años. Como tu servidor Fragave que las disfruta. Con esto te dejo. Debí a este video, lo quise hacer un poquito más largo de lo normal, pero te va a servir como una base de datos, si te gusta esta nota, que en las fragancias la verdad que es símbolo de elegancia y calidad. Gracias a todos los que vieron este video hasta aquí. A cada suscriptor y visitante del canal, si no te has suscrito, puedes hacerlo en este momento en el botoncito ahí abajo. Activa la campana también para que te lleguen las notificaciones si siempre huelas bien. Acordate que el fumar es perjudicial para la salud, pero el tabaco como fragancia y experiencia aromática, combinado con otras notas, es un arte. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo video en Fragave. Chao.